Ahora se va a sumar Sonia ¿Está Sonia? A ver si aparece Me parece que la deja afuera Tengan 20 segundos de paciencia Acá está Acá está Sonia ¿Qué nos estabas diciendo de estar vigilantes? Me gustó el concepto Sí, hay que estar vigilantes Sí, vigilantes O sea, el confinamiento hay que hacerlo Bueno, si nos dicen que hay que hacerlo Hay que tener sentido común Estar en casa y vigilar ¿Viste? Que no, por ejemplo Que no te agarre el miedo De que debes estar siempre en casa Fortificarse O sea, no debilitarse por esto Fortificarse Usar todo esto Nosotros tenemos un poder No probé a decir a vos No probé a decir a vos O sea, es importante Cuánto quisiera que esto suceda Que cada uno descubra realmente El poder que tiene El poder que tiene Es impresionante Si todos lograran descubrir esa luz Adentro ¿No? Que es tan fuerte Ese poder que te hace hacer cosas Mirá el poder que tenemos Si todos nos unimos también Bajo este poder ¿No? O sea, haríamos mil cosas Basta mirar las hormigas O sea, no es tan difícil Mirá lo que hacen las hormigas Todas juntas ¿Entendés? O sea Esto Espero que esto sirva para eso Para entender el poder que tenemos Y que no nos debilitemos ¿Ok? Entender Porque si Si estamos fuertes Si estamos bien de salud Bien psíquicamente No nos derriba nadie Y esto es fundamental A mí me encantaría Yo voy a creer en los gobiernos Y en los políticos Cuando empiecen a hacer Campañas De incentivación Hacia este tipo de cosas Hacia esta salud Para O sea, primero Ocupate vos de la salud Tuya Después usemos médicos Si necesitamos Pero primero Tenemos que nosotros Estar bien con nuestra salud Lo que pasa es que Ahí me meto en un tema Medio complicado ¿Vos sabés que una de las frustraciones Más grandes que tengo Tengo muy pocas Esta es una de las frustraciones Más grandes que tengo En esto de que yo me resistía A convertirme en un conferencista Que a cada uno le ponga el título que quiera Y vas a ver que te va a cerrar Sonia ¿Por qué digo esto? Muchas personas Cuando vienen a las charlas O cuando hablamos en privado Y tenemos este tipo de encuentro Y hablamos del poder De la conciencia De la resiliencia Me conmueve Porque hay personas De 30, 40, 50, 60, 78 Que la amo Me dicen Yo nunca escuché nada de eso Y como hace muchos años Que escucho Que tengo que entrar a las escuelas Y mirá que tengo Si algo que tengo Son contactos Si querés un plomero Llámame Y si querés Un médico cirujano Llámame Porque los atiendo A todos Los conozco a todos Ni con acomodo Sonia Me dejan a entrar A una escuela Yo quiero explicarle A un chico De quinto grado Que vale Y que se termine Porque Yo hablo con adolescentes ¿No? Que digo Vos no sabés la fortuna Que tenés De escuchar esto A los 15 años Pero Yo me imaginaba Que el bullying Era de nuestra época Estaba el gordo El gordo El feo El burro El bizco Y otras malas palabrotas Que no vienen al caso Sonia sigue pasando Ante la mirada Atónita De los docentes Y me pongo Conspirativo De nuevo Ahí viene el chano Extraterrestre De ¿Por qué no me dejan Entrar a una escuela? ¿Por qué no hay Manera de que yo pueda Darle una charla A chicos de quinto O sexto grado Diciéndoles Que son poderosos? ¿Por qué los tenemos Que tener dormidos En la play? Sí, sí ¿No? Esto de que la salud También es La salud También es La espiritualidad De una persona Y el poder De una persona Exactamente Exactamente Eso también es salud Porque si uno Empieza a ejercer Bien eso A entender Cuánto Poder tiene Y eso Te fortalece Muchísimo Si eso Se lo enseñamos A los chicos Le enseñamos A ser felices Que es fundamental Ya desde chiquititos Y a implementar Todo eso Eso es algo Por ejemplo Acá hay algunas escuelas Que están empezando A dar meditación En Qué gran Qué gran Sí, sí Están algunas Que ya están Empezando Pero eso es importante O sea Si no se entendió Todavía Yo no entiendo Yo voy a creer En los políticos O en algún político Cuando empiecen A hacer campañas De este tipo De incentivación Sobre este tipo ¿Viste? Claro, ahí Pues se ponen en juego Algunas multinacionales Te imaginas Que alguno No va a querer Que la gente Se concientice mucho ¿Viste? Y las gaseosas Hacen mal Y las bebidas De dulces Hacen mal Hacen mal 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 Y la fabrican O sea A mí me Sorprende Que hay cosas Que hacen mal A la salud Y son legales Acá tengo Un médico Que yo Sigo muchísimo Que también Es un amigo Que se llama Franco Berrino Que ahora está jubilado Un médico Epidemiólogo Patólogo O sea Grosso De todo Y el director Del instituto De acá De allá Un tipo Que sabe un montón Y ahora está jubilado Y está dedicando Su vida Dedicando su vida En estos últimos años Para concientizar Lo más que se pueda ¿Me entendés? Y cómo Vemos publicidades De cosas Que hacen mal A chiquitos Que le damos A chiquitos Con diabetes Niños con colesterol Pero estamos todos locos ¿Me entendés? O sea Y comer bien Es barato Comer sano Es barato Pero ahí también Viste No Si no tomo Coca-Cola No puede ser Hay que tomar agua No hay que tomar Coca-Cola Perdón Hablé de una marca Hay que hablar De muchas cosas Que yo no entiendo Por qué Viste De la muerte De la muerte misma ¿Cómo no se va a hablar De la muerte? ¿No? ¿Cómo es? Es uno de los temas Es uno de los temas Que más me gusta No la muerte No me malinterpreten Yo laburo hace muchos años En cuidados paliativos Así que La muerte es Casi Una prima Cercana Porque Laburo con sus familias Acompaño A esos pacientes Y sí Sigue siendo Un Un tabú ¿Vos a qué te referís? Hablemos de la muerte Es uno de los temas Que más me gusta Claro Hablar de la muerte Es impresionante A mí una vez Uno me dice ¿No tenés miedo De morirte Cuando empezó La pandemia Ahora Acá en Italia Digo No, yo tengo miedo De no haber hecho Lo suficiente Como dice La canción ¿No? Eso tengo miedo No de No de morirme No, porque si me voy a morir O sea Algún día me voy a morir Es normal Y hay que tomárselo Con gracia también Porque es una certeza Vamos a morirnos todos En algún momento No ahora No se No se No se No hay Pánico Que no punda el pánico En estos momentos Yo hice un curso De un señor Que era Una persona extraordinaria Que él ya Tenía Tenía cáncer Y se estaba muriendo Que él hacía el curso Este ¿Dónde va la vida Después de la muerte? Y lo fue A hacer este curso ¿Vos sabés que me encantó Y dije En ese momento Dije Ay no veo Maravilloso Porque A este señor Era de acá De esta zona Donde vivo yo Él había tenido La experiencia Cuando tenía 12 años Había tenido un accidente Y tuvo esa experiencia Del túnel Que dicen ¿No? Entonces quedó tan Y después bueno Se salvó Y quedó tan Impresionado Sobre esto Que empezó a estudiar Y a estudiar Y a estudiar Y a estudiar Y bueno Con eso Dio cursos A todo el mundo Sobre esto ¿No? Y era un tipo Tan simpático Pero tan simpático Que te contaba Las cosas Con una naturalidad Y con una cosa Que yo me di cuenta Chano ¿Cuánto es importante La vida? Nosotros vivimos Teniendo miedo De morirnos No Teniendo ganas De vivir ¿Entendés? Esa es la diferencia Y con esto de Vos sabés que Bueno Vos sos Contemporánea mía ¿Vos te acordás Del furor De Víctor Suero? Cuando Fue uno de los primeros Tipos que acá en Argentina Con Víctor Suero Y me leía Todos los libros De Víctor Suero Pero Víctor Suero Para mí era Madonna Y yo jodía Con Víctor Suero Es la primera vez Que estoy contando esto Y yo a veces La iba a visitar A mi hermana Al canal de tele No sé qué Y el día de mi cumpleaños En particular Me dice Pásate por la productora No tengo Nunca tenía un minuto Igual que yo Que te voy a dar Tu regalo Pero tenés que estar A las 5 En punto Porque grabábamos No sé Me hizo todo un Entro a la productora Que me conocía Todo el mundo Y me dice Nada Ah sí Pasá que tu hermana Te está esperando En tal lugar Y cuando entró Estaba Víctor Suero Lo único que puedo decir Que alguien me dijo Que nunca diga Lo que nosotros hablamos Cosa que nunca voy a decirlo Tuvimos Aparte se supone Que bueno Era como Esos programas Donde Yo me ponía a llorar Y lo abrazaba Porque para mí Era mi ídolo Pero el tipo No fue a cumplir Con ese rol El tipo se quedó 3 horas y media Hablando conmigo Todo lo que hablamos ahí Porque yo también Después de que salí Ya me podría estar Ya muriendo ¿No? Sería buena Ahora Pero Esto de estar No tan preocupados Por Lo que hablábamos Un poco Concluyendo Un montón de temas Que se abrieron En esta charla De El tener La vida La incertidumbre Estamos tan ocupados Que Un día No vamos a estar Al menos En esta densidad En este cuerpo Y no Vos por ejemplo Vos no sabés Lo que yo te estoy disfrutando No sabés Lo que yo te estoy disfrutando Todo el tiempo Tengo piel de gallina Y todo el tiempo Tengo ganas De Me emocionás Porque tiene que ver Con eso De Te estoy disfrutando Es lo único Que existe En este momento Sonia Por Instagram Que fue Después De De este video Y todo Yo dije Uy este tipo A ver este tipo Para Este tipo Empecé a mirar Y dije Me gusta lo que hace Estamos ahí Conectados Así que me gusta Esto Y qué sé yo Y Entonces fue Un encuentro Un gran Aparte Charlamos Como si nos conociéramos De hace mil años Y es la primera vez Que estamos haciendo Una cosa así El Whatsapp El otro día Que nos dijimos Dos o tres cosas Y nada más Y es como si Aparte Créeme Porque yo siempre le digo Lo mismo Yo la podría caretear Con la gente Que no me conoce Pero la gente Que me conoce Íntimamente Los que sí me conocen En mi vida privada Saben que no miento En eso no miento Y dije Esta mina Me llama la atención Lo dije desde el primer día Que te di Esta mina Tiene algo Era más allá La del video Que la llamaron De los canales De televisión Esta mina Tiene algo Y cuando hablamos Que realmente No me dejan mentir Hablamos Siete minutos Por Whatsapp Porque fue toda la preparación Que tuvimos Para este vivo Y ahora que te escucho Cómo se te siente ¿No? Tenés esa cosa Tan genuina Que yo te lo dije Cuando hablamos Por Whatsapp Después empiecen A seguir a Soña Cosas tan profundas Y en todo Lo que haces Ahora Que nos queda Re poquito tiempo A ver Te confronto Como si fuera Una nota Y vos me dijiste No me preguntes esto Y viste Que nos da bola Los conductores Y preguntan Lo que no tienen que preguntar ¿No tenés idea Que vas a hacer con esto? Aparte de que se reactiva El turismo A América Latina Y tus espectáculos ¿Qué vas a hacer Con este Roll Hoy Que la vida Te presentó ¿No tenés idea Dónde te va a llevar esto? No, no Mirá Me lo estuve preguntando Bastante Y este Hay una mezcla De O sea Me mandan Muchísimos mensajes Y son adorables Y yo quisiera Responder a todos Pero es Es un poco difícil Decime Entonces Es difícil Viste Hacer todo Porque si no estás Todo el tiempo Con el teléfono ¿No? Y esto No hace tampoco tan bien Este Entonces estoy ¿Qué puedo hacer? O sea ¿Qué es lo que puedo Me estuve inventando Algunos videitos Simpáticos Graciosos Este Y Quiero hacer Lo que siento Cuando hago un video En una de esas voy a empezar A filmar un poquito Torino Para contárselas Para ver cómo es Y para que vayan viendo Cómo es Torino Y transmitir Sobre todo Todo lo que estuvimos diciendo Hasta ahora Eso es lo que Me encantaría Si pudiera lograr eso Para mí sería ya Estaría ya súper contenta O sea Transmitir Esta Esta Confianza en la vida Confianza en la vida Cómo se Cómo se manejan Los miedos Confiando en la vida Porque si tenemos la vida Estamos Y la vida te va a dar Lo que necesites Es la confianza Confiar en la vida Esto es Me lo habían dicho una vez Y después leí una frase El otro día En uno de estos libros Que leo La victoria sobre el miedo Será el umbral De la nueva conciencia Esta es una frase Que me encantó La victoria sobre el miedo Y el miedo se vence Solo si tenés confianza Porque si estamos acá Si llegamos acá A este mundo Es por un motivo No es de casualidad Es por un motivo Entonces busquen el motivo Por el cual estamos Por el cual estás Cada uno tiene su motivo Y cada motivo es Importantísimo Importantísimo No hay uno más importante Que el otro Es un equilibrio Entre todos ¿Entendés? Hay otra imagen Que me encanta Que es la red de pesca ¿No? ¿Viste? La red de pesca Si vos Alzás una mallita De la red ¿No? Se alza Se van alzando todas Atrás ¿No? Eso es hermoso Es levantarse Y entonces se levanta la otra Se levanta la otra Es una red Y lo mismo pasa Si la bajás ¿Eh? Entonces hay que dar No sé por qué No sé por qué Perdón Te interrumpo Encima Hola Guada Hola Guada Te amo Guada Era una gran amiga De mi hermana Y vas a ver No sé Mientras te escucho Me generas algo Tan 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 Particular Cuando yo arranqué Con esto de las charlas Y no sé qué Cosa que en mi vida Yo me había planteado Guada Guada no me deja mentir Que la conoció Y entonces yo le decía La gente me llama Y quieren que haga una nota En una radio Y la gente quiere pagarme Para que yo le dé una charla Y yo te voy a regalar Lo mismo que me regaló ella Muy desfachatada Me dijo ¿Sabes qué? Todo lo que me dijo Hácete cargo Yo la miré Aterrorizado De que Hácete cargo Para algo estás acá Y a vos siento eso Que te vas a tener Que hacer cargo de esto Porque Te puedo asegurar Que transmitís Algo tan Bello Mostrá Torino Mostrá lo que quieras Pero me parece Que también te vas a tener Que hacer cargo Que tenés una llegada Y una cosa Tan Genuina Tan Genuina Tan Que me tenés todo el tiempo Al borde De 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 la emoción Porque En cada video Desde el primero Hasta el último En todo lo que transmitís Sos un ser tan puro Tan Tan lindo Entonces Por ahí siento eso De Te vas a tener que hacer cargo Parece que vas a tener Otro tercer rol Quizás de aquella Sonia Que el 15 de marzo Dijo Yo no puedo seguir así Ahí está Hoy Que quedate tranquila Que Eso también me lo dijo Mi hermana Un día Que leía metafísica Hacía 20 años Ella No vas a poder escaparte Siempre me decían Lo mismo Creo que yo no quiero Yo quiero Laburar sobre mí Pero no vas a ser para vos No te vas a poder escapar Que Nace una estrella Pero me parece que tenés Que hacerte cargo Que tenés una manera De transmitir Las cosas A los demás Será un don Será algo innato En vos Supongo que sabés Que lo tenés Pero por ahí Que está bueno Que alguien también Te lo diga Sos tan Transparente Genuina A veces Rosás Esta cosa Que a mí me gusta mucho Lo bizarro Y no te importa Y transmitís Y llegás A los demás Y me parece que Te vas a tener que Hacer cargo De que le haces Muy bien A mucha gente Y eso es un tesorito Que digo Che No Como decimos acá Bien argento No seas canuta Regalanos un poco De eso Realmente Se siente Que tenés Un caudal Para Para dar Ya tu mirada Tus ojos Y mira que no soy Muy piropeador Ahí me salió Pero Realmente Me 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 Por qué Todo el tiempo Me venía Esto que Me Decía Mi hermana Y mientras Te escuchaba Sentía Sonia Hacete cargo Sonia Hacete cargo Bueno Mira Mira Me lo dicen Muchas veces Lo que pasa es que Este Esto es debido a mi mamá Mi mamá es muy Es muy Este Fabio Hace reír Cuando habla ¿No? Y ella no se da cuenta Es imperdible La foto de tu vieja Si Ahora pobrecita Le duele la rodilla Esperemos que no Está muy viejita Este Y siempre me dijeron O sea Hablaba con la gente Y la gente se reía O la gente me escuchaba Viste Se quedaba Y me decían estas cosas Y yo no me daba cuenta Porque Yo te cuento Te hablo Y lo que digo Te lo digo Sin ningún problema O sea No es que me estoy Sin hacer grosería O sea Con respeto Con todo este tipo de cosas ¿No? Pero Si tengo que saludar a la señora Que está cruzando la calle La saludo Uno me dice ¿Pero cómo le vas a decir? ¿Y por qué pobre señora? Y se lo digo O sea No me hago mucho problema En este tipo de cosas Entonces Este Es un feedback Que tengo Desde mucho tiempo ¿No? Ahora con esto que pasó Todavía más Este Y que también tiene que ver con Quizás Un propio prejuicio Yo cuando empecé a Ser un emisor de algo Llamémoslo así Yo no estaba de acuerdo Porque Siempre cuento la misma anécdota Yo decía Pero Yo no tengo nada que ver Con la gente Que da este tipo de charlas Espirituales No Tengo otro temperamento Tengo Y me decían Bueno Y precisamente Esa va a ser Tu marca Transmitir que es Sin estereotipo Es fuera de todo estereotipo Es como Transmitís algo Que llega Y vuelvo a esto Entre hacerte cargo Y más si Te estás mandando al frente Esto te lo vienen diciendo Es decir Bueno Quédate tranquila Que el universo Que es Infinitamente creativo Te va a empezar A llevar A llevar Y No vas a poder escapar Como me decía Mi hermana A mí Y cuando te quieras dar cuenta Todo lo que tengas que hacer No sé Yo te veo Hasta Con un lindo libro Nunca se te ocurrió No Pero no soy muy buena Para escribir No No Para escribir No Tengo ideas De escritura O sea Tengo ideas de romances Pero después me pongo a escribir Y no me salen bien Me tengo que poner Viste Había empezado a escribir una cosa Que era una idea hermosa Y este Bueno Vamos a ver Igual A ver Yo también escribí Y Y Como Toda persona Está en un proceso creativo A mí no me gustaba Lo que escribía ¿No? Y cuando se terminó Todo el proceso del libro Del corrector Y esto Estaban todos recontentos Y yo decía Ustedes van a vender eso Y hoy los resultados son Más allá de El comercial Que por ahí A la editorial Obviamente Los bancos Eso pasa ¿Viste? A mí también Me pasa Pero lo interesante es La recepción Que vos tenés De la gente De Al menos a mí El mejor regalo Que me hizo la gente Que me lee En las publicaciones O el libro Es Escribís Cómo hablas Para mí Tu libro Tenía que ver Con cómo O sea ¿Vos a qué te referías? A mí también Me pasa Que la gente Me dice cosas Y yo no me doy cuenta O sea Digo Pero te gusta esto Y Entonces lo leo Por ejemplo Hago un espectáculo Con Hago así Hago un espectáculo Ahora vamos a ver Cuando lo Lo recomenzamos Cómico Que hago de monja Y el Acá Me decía Vos tenés que hacer esto Tenés que buscar Tu forma Para la comicidad Y le digo ¿Y cuál es? Sos así vos Le digo Pero yo no sé Cómo soy No sé Me filmo entonces Cuando hablo con la gente Para descubrir Cuál es esa parte ¿Por qué no? Y encima Es bueno Porque es natural Si lo tengo que estudiar Y una de esas No sale bien No sé Entonces A mí me sorprende Como a vos te sorprendió Lo del libro A mí también me sorprende Las cosas que me dicen Porque no Lo que sí es cierto No me salen Las cosas muy institucionales En mi trabajo De turismo Yo trabajo Con mi amiga También Que la viste En los videos Era la que no se da Ella escribe Muy muy bien ¿No? Entonces Cuando tenía que escribir Una carta O hacer una comunicación A los clientes Ella me corrige El italiano Obviamente Porque si una de esas Escribo Alguna cosa Que no va Ella lo pone Bien en italiano Pero después Lo veo y digo No, esto es demasiado Institucional Por la presente Le digo No, no Yo le voy a decir Esto Para la gente Hola amigos ¿Cómo están? Entonces Se los cambiaba Porque el mensaje Te lo mando yo No es un mensaje Que agarré De cómo se escriben Las cartas comerciales Te lo voy a mandar yo Y entonces En mi trabajo Me fue también bien Por esta simpatía Porque la gente Se mataba la risa Con mi mensaje Lo genuino Así te reís Si se ríen todos A mí Hacia Septiembre Me conectan De una embajada No importa de cuál Que querían Que yo vaya A unas charlas Entonces le digo A la persona Mira Yo tengo muy poco tiempo Eso es muy gracioso Mis amigos Se ríen mucho También puede llamar El papa Y le digo Mira No tengo tiempo Llamarme La semana que viene Como que le llamó La atención La persona examina ¿Cómo? ¿Quién es este Que no tiene tiempo? Eso te da como Una chapa rara No tengo tiempo ¿Qué querés que haga? Bueno La cosa es que Vos tampoco Sonia Me conoces Personalmente No, no soy Un canto A la elegancia Entonces yo entro Me anuncio abajo Y bueno Me hacen subir Estaba la secretaria Y me mira así Le digo Sí, vengo a ver Al cónsul No sé qué No importa Está ocupado Me dice Si yo Me está esperando O algo Me callo la boca Me siento ahí Había una maquinita De café Me hago un café Y esa secretaria Está entrando En erupción ¿Quién es este hippie? ¿Quién es este hippie? Está Un más cross Y un pantalón Todo hindú Volviendo a lo Protocular ¿No? Claro Sí, sí Y sale El tipo Que yo no lo conocía Personalmente Dice ¿No sabés Si va a venir Este señor Farioli Que yo estoy esperando? Y ella dice No apareció todavía Y entonces yo me levanto ¿Qué se hizo? Soy yo A lo cual la secretaria hace Porque el señor Farioli Parecía que era Un representante De Saibaba En la tierra Me estaban esperando Chano Farioli O ser un señor Que viene a limpiar ¿Cómo me podés mirar así? Después laburamos con ellos Pero esa secretaria Tan acostumbrado A que ahí no entra Nadie con mi aspecto Con aritos Con tatuajes Nadie entra Que hoy tenemos Re linda onda Pero Esto de Por la presente O hola amigos También hay un estereotipo De Se supone Que para dar Una charla En determinados Lugares No sé ¿Por qué no No vamos a ser Sonia en su modo? Chano en su modo Y cada uno de los Que nos esté escuchando Estos de Sean auténticos Porque si no También le estamos Vendiendo Un humo Que no Que no es real Sí, sí Mucho Mucho protocolo Mucho Sonia Nos quedan Dos minutos ¿Qué nos regalás? ¿Qué nos podés Decir? Con toda esa energía Que está aquí ¿Qué les puedo decir? Que A pesar de todo Lo que nos está pasando Yo tengo Una confianza En que Va a haber algo lindo Hay algo que me gusta Decir También Muchas veces Que nosotros No vemos Cómo crece El pasto De repente Ves el pasto Que creció Entonces Entonces hay muchísimas Personas En el mundo Esto lo discuto Con gente Que Me dice No Pero vos no sabés Todo el mundo Esto es No Mejor Entonces yo Quiero que se confíe Mucho en esto Bueno Vamos a ver Cómo crece El pasto De repente Vemos que el pasto Creció Fueron esas personas Viste Que de a poquito Una por una Fue dando Lo suyo Para que después Te guinamos todos Este lindo pasto Este lindo parque Hermoso Conmovedora Genuina Real Sonia Te agradezco Muchísimo El tiempo Compartido Gracias Y no No va a ser Nuestro Único Encuentro Gracias a vos Chano No veo la hora De ir para allá Y vamos a tomarnos Algo Ahí en Palermo Este No veo realmente La hora De poder viajar Para Argentina Porque tengo ganas Vos tenías Vos tenías Un viaje programado Para ver a mamá Si, si, si Yo tenía que viajar El 12 de abril Y no tienen Idea No Argentina Creo que abre Que ver Qué pasa Cómo sigue la cosa Esperamos Y las noticias Hoy Fueron bastante Positivas acá Porque la Curva sigue Bajando Así que ya Viste Ya desde el 4 de mayo Que estamos un poquito Saliendo Viste Así que Quiere decir que no hay Nuevos contagios Hay menos muertos Así que bueno Este Tenemos confianza Pero hay que ver también Cómo van las cosas por ahí Así que Ustedes cuídense Por favor Así Yo puedo Yo puedo viajar Y como Se dio Este vivo Vas a ver Cuando nos Queremos dar cuenta El pasto va a crecer Y vamos a estar tomando Algo Personalmente Sí Seguro Seguro Todo Mi amor Para vos Gracias a todos Los que participaron Igual queda por 24 horas En ambos Perfiles Les dejamos Un enorme abrazo Que yo Ahora Sigo Sonia Todo Todo el agradecimiento Gracias Chano Un abrazo Yo me voy a dormir Gracias Yo me voy a dormir